La vida y el tiempo Que lugar anidar mis sueños nuevos Y quien me dará una mano Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos Y algunos recuerdos Y el eco de la gloria Duerme en un placar Yo seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios Que nunca es tarde Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar